El equipo de Gallos Blancos de Querétaro derrotó este día seis goles a uno a los Pumas de la UNAM, en partido de preparación para las dos escuadras rumbo al torneo clausura 2017 de la Liga MX. En la cancha del Estadio Olímpico Universitario, los dos conjuntos salieron con sus mejores elementos para afrontar este compromiso, sabedores de que la siguiente semana arranca el certamen oficial. El compromiso se efectuó en cuatro tiempos de 35 minutos, así que los técnicos Juan Francisco Palencia y Víctor Manuel Bucetich tuvieron la oportunidad de probar a diversos elementos y formaciones de juego. Primero se midieron los jugadores titulares para que Gallos Blancos se quedara con un triunfo de 2 a 1. Los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de apreciar los primeros 15 minutos del cotejo. Pumas sufrió así su tercera derrota de la pretemporada, ya que antes perdió contra su filial Sub-20 y Santos Laguna. El sábado, Universidad Nacional se medirá a su equipo de segunda división para cerrar su preparación de cara al clausura 2017, mientras que Querétaro terminó con sus encuentros amistosos para arrancar el certamen el 6 de enero contra Tiburones Rojos de Veracruz. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.